La Biblia lo dice, vendrán cosas peores. Y seguramente eso no fue lo que pensaron los directivos de este canal cuando contrataron a esta tarea de barro. Azul TV Live, en Alianza Estratégica con Cabeza Estudios, presenta el Show de la Alegría. Un programa más o menos no más. Pinta no tenemos, pero actitud no nos falta. ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Adelante muchachos! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Aplausos para la alegría! ¡Buenas noches! ¡Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal! Ya a las ocho y media, o sea, como que ya era hora de empezar, o sea, realmente les pedimos disculpas porque no tienen idea de lo que pasó. Antes, súbele el volumen, DJ. ¡Esa es la música! ¡Buenas noches, mis amores! ¡Buenas noches, bienvenidos a este Show de la Alegría del Miércoles! ¡Qué lindo estar acá una semana más junto a ustedes! ¡Vamos a pasar la bomba! ¡No se imaginan el invitado, el artista maravilloso que tenemos el día de hoy! Exactamente, son, ¿ves? O sea, hoy es noche de anoñados. ¡Una noche aniñadísima, señores! O sea, es bacán. ¡Ey, ey, ey! ¡Pete, pete! ¡Pete! ¡Con el micrófono, mi papá! ¡Con el micrófono! ¡Buenas noches, cómo le va! ¡Vampirito! O sea... ¿Qué es aquí? Disculpe, estamos al aire y usted interrumpe. ¡Sorry, huevón! ¡Sorry! ¡Ah! ¡Sorry! ¡Sorry, huevón! ¡Sorry, huevón! ¡Vino más aniñado que nunca! ¡Sorry, huevón! ¡Sorry! ¡Buenas noches, este! ¡Zunda, I, I know to speak Spanish! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé el Spanish, huevón! ¿Te olvidaste del Spanish? O sea, dos o tres semanas que no llegas y te olvidaste del Spanish. ¡Ajá! ¿Desapareció? ¿Qué le sucedió, vampirito? O sea, hoy, hoy... ¡Señoras y señores! ¡Shorab, Mr. Donkey, shorab, 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 please! Mr. Donkey, shorab, Mr. Donkey, shorab. ¡Wow! Pero tenga la gentileza, estaba hablando... ¡Bravo! Estaba hablando en inglés con él, ¿no? Eh, eh... ¡Parlá un poquito, parlá un poquito! ¡Van a écran! ¡Shorab, Mr. Donkey, shorab, I guess! ¡Horab, it's so... A cute Spiderman, in the shortstop! ¿Qué es? I don't know, this is your friend. So, goodnight, everyone. I'm so happy to be here with you. With you, my friend. You work in New York, right? Yes, 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 yes. Es que yo tenía un poco más de la edad que tenía en medio de la edad que tenía que tener un poco de la edad de la edad y era muy poco más de la edad de la edad. Y yo fui a Texas y en la ciudad de Nueva York y en la edad de la edad de la edad. Yo tenía un niño, no... no... Esta edad es muy pequeña. Ahora tu inglés es tan cool, hombre. No, no, no... Permíteme, Edison. Disculpe, ¿qué estaba diciendo? Porque realmente, a ver, señoras y señores, reitero, hoy es una noche de aniñados, hoy está con nosotros también la preciosa reina del barrio Oriente, fuertes los aplausos. Enfoque al público, enfoque al público, enfoque al público, ahí está por favor, háganme una toma del público, mi querido y estimado Curita. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cintia, reina del barrio Oriente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauden pues! Está bien, está bien, está bien. Señoras y señores, hoy, ¿sabes qué es aniñado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sabes qué es aniñado? A ver, ¿sabes qué es aniñado? Te has topado con muchos aniñados, mi querida Camachis, ¿no es cierto? Obvio, obvio. ¿Ya? ¿Cómo sabes qué es aniñado? Ponle un poquito de fondo musical, DJ, no te quedes pues hermano, por favor, Arboni DJ, no puede quedarse. Bajito, bajito ñaño. La primera no come donde sea, no bebe lo que sea, solamente coctelitos así. Coctelitos. Salud. Perdón. Pero no soy aniñada, ojo, no soy aniñada, pero... ¿Ah, ya? Salud. Pero ¿sabes qué es aniñado cuando se va de coctelitos, no? Claro. Permíteme, voy a saludar. No puede tomarse una cerveza así, normalita. Voy a saludar con nuestro bartender en esta noche. Mi querido y estimado bartender, nombre, apellido, número de teléfono, estado civil, porque todas quieren saber. ¿Cómo te va, hermano? Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Colina, mi teléfono 099-6535-749. Somos Flair & Cocktail para servirles acá. Muy bien, un aplauso para Jorge Colina. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, hermano, ¿qué es lo que vamos a preparar en esta noche? Ten la gentileza. ¡Cocktails! En esta noche vamos a preparar algo... ¡Qué estúpida esa pregunta, hermano! O sea, ¡qué longaza esa pregunta! ¿Qué vamos a preparar esta noche? ¡Cocktails, pues, guay! ¡Dos, tres! ¿Y dónde está lo malo, señor? Se supone que vamos a tener el nombre del coctel, pues, pedazo de bruto. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algún problema con nuestra escenografía? ¡Ay, Dios! Oiga, espere. Esto se va a poner feo, señor. Bájale, bájale, DJ. Va a criticar nuestra escenografía. Ya va a longuearnos. No, recién me doy cuenta de lo que han hecho, chuta, madre. ¿Qué ves? A ver, ¿qué? ¿Qué han hecho? Oye, qué miserable. ¿Qué eres, loco? ¿Por qué, pues? Ha traído las palettes de los trabajos que hace. ¿Los palettes de la Doquino? Sí, sí. ¿Aquí ponemos de encima? Los engineers. ¿Sí? Ha traído, o sea... ¿Por qué? Mira, mejor las, mejor las, mejor las, los muebles de Don Ramón que teníamos, güey? No, en serio. O sea... Oye, pero este, este es nuestra decoración. ¡Qué miserable, loco! Dale el micrófono a la edición. ¿Te parece incómoda esta escenografía, Edison Bonlipke? Eh... La verdad, loco, la verdad. O sea, no me saldrás con cosas. Déjame ver. Está fresco, loco, está fresco. Diles la verdad, loco. No te guardes. Sí. Es longo esto. Dí la verdad. No seas así. Bien de lo último. ¿Te parece longaza esta escenografía? ¿Te parece así longaza, re longaza? Está medio longo esta perra. Oye, loco, esto está para hacer leña, güey. Oye, en serio. O sea, esto es rústico, loco. ¿Rústico? ¿Por dónde? Pues, o sea, deberían mandar a la car por lo menos, güey. Cállate, déjanos trabajar, sí. Rústico, dices. Eso es leña, güey. A ver, viejito, güey. Leña para el hornado, güey. Venga acá, venga acá. Toma. Toma. Venga acá, venga acá. Toma, hijito. Anda a comprarle 50 centavos de carbón donde mamá Berta. ¿Dónde mamá Berta? Anda, pues. ¿O dónde mamá? Donde mamá Berta. Dile que... Manda el Diego Núñez, dile. ¿Córe? ¿Mamá Berta? Anda, sí. ¿Mamá Berta? Sí. ¿Ya mamá Berta? Ya. Ya, ya, ya. Déjame conversar. Aquí le dejo aliquillo. George Colina, por si acaso. Un aplauso para nuestro bartender, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! Coméntanos, ¿qué tiene el cóctel de esta noche? Bueno, vamos a hacer varios cócteles, todos a base de una base alcohólica que es el gin. ¿Cómo, el cóctel gin? Varios cócteles con la base alcohólica que es un licor que es denominado gin. Así como para las fiestas de pelileo, ve. Gin, o sea, gin, o sea. Así se llama el gin. El gin o la ginebra que es normalmente, pero es gin. O sea, es ginebra, ve. ¡Ay, Dios! Grindio. No puede ser. ¿Te parece el ginebra? ¡Hacha, sí! Sí, probaba en algún momento eso. Sí. Oye, pero, ¿sabes qué? ¿Cómo sé que es aniñado el Edison? Bueno, primero por el estilo de música que interpreta. Pero, pero por favor, a ver, quiero ver la musiquita. ¿Se puede, Edison, por favor? No se puede ver eso. Se puede escuchar. O sea, hasta para eso es lungo. No, no, se va a ver porque va a hacer su performance. ¡Dos, tres! Otra, porque le pone huevos al hablar. Es huevón, 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 huevón. ¿Ya? Cositas que nosotros utilizamos huevo. ¿Está bien? Sí. Modi. Modismos nuestros. ¿Modismos nuestros huevos? Modismos, loco. Ya sabes. Pero, pero, este, ¿de dónde asomas tres semanas? ¿A dónde te fuiste, ve? Mira, me llamaron, me llamaron unos vecinos. No tengo, lamentablemente, a mi familia residiendo ahora mismo en mi casa, en New York, en mi mansión. ¿En qué dirección vive ese New York? En Super House. El Edison ha estado por New York y todo, y acá, Gibson y toda la familia. La hermana de Charlie, Home Temmy, también ha estado por los Estados Unidos y todo. Por si acaso que uno se acompaña también en la delegación del Barrio Oriente. Así que, ¿por qué dirección has estado? Es Ginebra y Wilson Viera. Es una de las calles conocidas de acá. No puedo dar dirección porque me vayan a robar. No, en serio, se ha roto, se ha roto una tubería, hermano. En serio. Tú hay que ir a ver, se ha estado oyendo el agua mucho, hermano. Así que, saludos muy especiales. O sea, ya me han sabido ver, ¿eh? Me han sabido ver. Enfócalo al público, enfócalo al público, por favor. Le creen, solamente pongan un like o un dislike si le creen o no le creen que es de Estados Unidos este grindio. Ahí está. ¡Uy! Quedó como puerco, vampirito. Yo nunca, nunca eso. No, no, no. O sea, ve, eres un loser. Nunca. Lo único aniñado que hoy está al lado tuyo es el Edison. Edison, por favor, para. ¡Un aplauso para Edison von Lindbergh! ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, ahí está, ve. Vino él mismo con todo. Es, pero ve, ve. Es completo. Es todólogo. Ya, fíjate que le, sí, porque está, está descuajeringado el, el, el pedestal. Ya. Pero vamos, 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 vamos a mirar, vamos a mirar en escena a nuestro querido Edison von Lipke. Porque hoy la noche es de aniñados. Ya saben, es de aniñados. Interactúen con nosotros. Por favor, a través de el timeline del Facebook Live, este aniñado, vea. Él no está, todo, todo, todo el mismo. Ya. Ahora sí. Por favor, baje el volumen. Señoras, preséntale en inglés, por favor. Preséntale en inglés a Edison para que empiece a cantar. Pero bien. Desde, desde la voz de Ecuador. Vamos, vamos ahí. Tenga la gentileza, preséntale en inglés. Ok, señores y señores. ¡Suscríbete! 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 Qué bestia, te rebata la vejera esta música. Muy buena para ti. ¡Vaya Edison! Estoy sentado en la estación, tengo empacado mi corazón. No quiero regresar a tu vida una vez más. Mientras me alejo no pienso en ti, pero esta vez se termina aquí. Prefiero superar el perderte sin mirar. Y yo sabré sobrevivir si no te tengo junto a mí. Se me hace fácil olvidar, yo me tendré que acostumbrar. Y yo sabré sobrevivir si no te tengo junto a mí. Se me hace fácil olvidar, yo me tendré que acostumbrar sin ti. ¡Fuertes los aplausos! ¡Medi! ¡Eso! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, señores! ¡Sin ti! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! escuchar esta música. Como verle a la hormiga comiendo salvo. Pégate, pégate, Edison. Vamos, Eddie. Ok, con esta canción participé en la voz representando a nuestra querida ciudad. Espero que les guste. Dice así. ¡Dice! Todos ahí en el público, todos ahí en el público. ¿Cómo dicen? Let's start. Let's start. Oh, can you see You belong to me I'm going to pull a raise With every step you take Every move you make Every mile you break Every game you play Every smile you fake I'll be watching you Emotica I'll be watching you ¿Cómo dice? I'll be watching you Yeah, yeah I'll be watching you I'll be watching you Every move you make Every ball you play Every game you play I'll be watching you Thank you Thank you Lo que no sé es cómo te juntas con esta chusma, loco O sea Nobles huevadas, güey A las cosas que no son, güey ¿Dónde le topaste al man en Estados Unidos, güey? En Manhattan nos topamos Chuta, se estaba pegando un yapping gacho Yo estaba en el McDonald's de ahí del Times Square ¿Ah, sí? Y llegó el señor Un yapping gacho se estaba pegando él en Manhattan Sí, es que allá Ah, es algo fino pegarse eso Es como acá pegarse, no sé, algo una pizza y algo de Italia Es algo fino ¿Cómo? ¿Me repite cómo? Una pizza Sí, una pizza ¿Qué tal? Una pizza A ver, Edison Ya que estuviste en el Amazonas y todo Califique, por favor Bueno Afinación Muy, pero muy excelente Interpretación Manejo del escenario al público Excelente Para mí Para mí Puedo acercarme Ahí estamos No se olvide de los coros Los coros Para mí Si te llamas Edison Poblick Oye, pero el concurso El concurso es la voz Si te llamas Chucha, perdón Entonces para mí Si tienes la voz de Edison Poblick Muy bien Sí Excelente Estamos en el Yo me llamo Ay, Dios mío Pero bueno Señores, vamos a la primera pausa del programa Más desubicado que nunca Disculpen Envía la pausa En inglés Eh Ok Estoy mal De la rodilla Perdón No des la espalda Perdón Pero te estoy viendo Un momento Pues Ya Envía la pausa Se estrelló el avión Y me di acá Hermano Sí Sí Returning Out of Fox City Tendrá de Comercial Sí Estás mirando El show De la alegría Volvemos En un momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Aquí en Pelileo, por lo general, el frío de las fiestas de Pelileo se manifiesta de esa manera, o sea, es así. O sea, y si no te gusta, te vistes y te vas. ¡Y a mí quién dice que se manifieste así, señor! Está bien, voy a pedir el poncho al alcalde, que haga algo bueno y te dé un poncho a vos. Está bien. Señoras y señores, es el momento de continuar, pero vamos a presentar a nuestro siguiente coanimador que está con la reinita. Ya está con la reina. Yo decía que yo soy el director de este cacharro y trabajo en dos radios. ¿Por qué hizo? Y aparte de eso, no sé si me puedes darme tu número para hacerte ganar, porque yo voy a estar de jurado en... No le creas, no le creas. No, no le vas a ganar, bro. No, no te preocupes, yo me encargo de hacerte ganar. No le creas, no te creas. Solo te haces salir conmigo, no te preocupes, yo me encargo de eso. ¡Ey, ey, señor, señor! No, no le creas, no le creas. Pasa. Tenga la bondad. ¿Qué te pasa, viejito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores, con ustedes y nosotros, el Pato Aparato. ¡Fuerte el aplauso! Acá está el Pato Aparato. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los Facebook maniáticos. Pero no, no, no me diga Pato Aparato. Quisiera que me diga Cristiano Ronaldo. Hijo de su madre. Si no, es mucha molestia. ¡Ay, paramba! Como usted sabe, en la mañana estábamos conversando con Cristiano, me llamó después de que marcó el gol y ya clasificó en Portugal y me estaba felicitando y me dice que también le han confundido él el día de hoy en Rusia. ¿A él le han confundido con vos? Sí, le han dicho Pato Aparato, le han dicho buena Pato, le han dicho no, no. Eso les digo, yo también paso el mismo problema acá en el Ecuador, digo, me confunden mucho contigo, digo, Cristiano por el físico y la pinta y todo. A ver, ponte el pie, ponte el pie. Claro, claro, déjame. El cuerpazo sobre todo, esos músculos definidos. A ver, ¿cómo hace Cristiano? Sí, sí, sí. A ver, encamarados, 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 encamarados. Ahí, a ver, ¿cómo hace, cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Oh! Enfóquenle al público, por favor, curita. A ver, tenga la gentileza, el aplauso fuerte. Vean, señores del público. ¿Qué pasa con el Dipson, chiquito? No le hagas llorar al guagua, por Dios. A ver, like o dislike, si se parece o no se parece a Cristiano Ronaldo, el señor Aparato. Enfóquenle al público, enfóquenle al público. ¿Se parece o no se parece? Sí, ahí están los live, vea, ahí está. Hasta llora el guagua de lo que estás diciendo. No, discúlpeme. Y déjeme felicitar y decirle a todos los amigos, qué lindo tener, vea, tenemos invitados, Cintia muy hermosa, la candidata al reino. Sí, déjame conversar con la reina. También déjeme decirle qué gusto que saca Edison, qué gusto, aparte de que cantas muy lindo, eres un gran artista, más luego me gustaría conversar contigo también para que me des tu número. ¿Qué pasa? Yo no entiendo por qué siempre la gente... Ahora déjeme decirle, Edison es una persona muy guapa, que anda bonito, es algo normal como cualquier persona le está halagando. Ve cómo se incomoda el Edison. ¿Podemos hacer tomas ya o no podemos? A ver, loguito, loguito, loguito. Ya, ya, a ver. Discúlpeme, por favor. Enfócale, enfócale la cara, en camerino sale Edison, ve, enfócale, enfócale. Ve, ve, ve. Ahí está, ahí está. Ya ni modo, no, ya ni modo. Está guapo, ¿no? No, sí, ya lo he dicho, no es la primera vez que estoy junto a Edison. La otra vez estuvimos, la última vez, si no recuerdo, estuvimos en el... Cuidado, cuidado. Si no recuerdo, estuvimos en el Hotel Emperador los dos, ¿no? Alillados, pues. La gracias, muy amable. No, pero estuvimos trabajando. Estuvimos en... Ven para acá, hija. Por favor, no piense mal, pues, o sea, en serio. Cállate. Ahora sí, señoras y señores. Usted también es muy guapo. Vamos a recibir... Cállate. Señoras y señores, vamos a recibir con el aplauso fuerte a Cintia, primera reina del barrio de... ¿Cómo estamos, Cintia? Buenas noches, bienvenida al show de la alegría. ¿Ven cómo? A ver, la barra, la barra de Cintia. Vaya. Correcto, DJ. Le bajamos un poquito. ¿Cómo estás, mi querida reina? Bienvenida al show de la alegría. Disculparás nomás. ¿Sabes qué? Sírvete, por favor. Muchas gracias. Al señor presidente del barrio, a Dipson también, este, mi querido y estimado. Ve, ve, ¿qué tal? Ahí está. Y a los moradores también. Una chichita que me des poniendo ahí con puro ñañón. Este programa es de niñados, ve, verdugo. Y a ver, lo que les decía, ¿no? La diferencia, la diferencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo que nunca has tomado chicha en alguna cantina? Deja que hable la reina. ¿Nunca has tomado chicha y ha hecho el gringo? Ya porque está el buen líquido. Sírvete, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas noches. En realidad, muchas gracias por esta invitación. Mirando la cámara. Pues me siento muy feliz de estar aquí acompañándoles. Y es muy hermoso. Gracias, muy amable. Que he salido a la persona. Sí, gracias por decirme la señora. Ya me hace callar. Oye, ¿el pato es parecido a Cristiano Ronaldo? Chuta. A ver, déjame ver. Chuta. Parece. A ver, ¿qué dice mi querido barrio? ¿Es parecido o no? No. Entonces... ¿Sabes qué? El pato te va a decir una lista de artistas con los que le confunden a él. ¿Ya? Y tú dices sí o no se parece. Bueno, está bien. Alguien se le parece. ¿Con quién le han confundido a usted, señor aparato? Tenga la bondad. Bueno, déjame decirle que a mí me confunden mucho con Leonardo DiCaprio. Hay veces que me dicen que en Amato estamos grabando el Titanic 3. Hay veces también. ¿Leonardo DiCaprio sí o no? Pues... No. No. Entonces, también me han confundido con Chris Evans. Chris Evans, el Capitán América. Capitán América. Capitán América. ¿Dónde está el escudo? El Capitán del Mercado América. Ese mismo. Sí, hay veces que me dicen, tú eres el Capitán América. Y digo, no, no. Muy parecido, pero no soy. ¿Con quién más? ¿Son nomás con los que te confunden? Con este artista también que hace las películas y es... El que te gusta a vos, Hernana. El que te gusta a vos, George Clooney. George Clooney. ¿Con George? ¿Con John, qué? Clooney. Oh. ¿Sí te pareces, no? Sí, sí. Por lo viejo. Bueno, digamos. Por lo viejo. Por lo viejo. Muy bien. Vamos a saludar con Dibson Maroto, también presidente del barrio. Fuertes los aplausos. ¡Bravo! ¿Cómo estamos, Dibson? Bienvenido al show de la alegría, hermano. Es un gusto, es un honor recibirles a todos los moradores del prestigioso Barrio Oriente. ¿Cómo estás? Muy gustoso de estar en tu programa, Cabezón. Muy agradecido por la invitación y aquí acompañando a este programa. Esperas, vamos respondiendo. Vamos a interactuar en redes sociales, señores, porque en el próximo bloque vienen todos, por supuesto, porque vamos a realizar la dinámica de los aniñados. El señor DJ pondrá música, pero de la más fina. Y tienen la obligación de los clásicos, clásicos setenteros, ochenteros, noventeros. Y tienen la obligación todos de contestar. Vamos a armar equipos, ¿no? El equipo del show de la alegría está representado por la Camachis y el aparato. Y por supuesto, el equipo de los invitados está representado por Edison Bonlipke y nuestra querida Cintia, ¿no? Así que tengan la gentileza, el próximo bloque va a estar genial. ¿Puedo hacer una petición? Por favor. Quiero a Edison en mi equipo. Ay, perdón, o sea... Es que él sí sabe de la movida. ¿De la música no sabe? Claro, de eso mismo. Ay, ya, perdón, o sea... Perdón. Por favor. Y el que responda mal tendrá que responder nuestras preguntas del cholómetro que están generadas ya para el próximo bloque. Así que... Yo creo que si la Camachis quiere ir con el señor Bonlipke, nos podemos quedar los dos. No, pues, o sea... Ahí sí no va, ahí sí no va. A ver, ¿cómo fue el proceso, hermano? ¿Cómo accedieron nomás los papis de la Cintia? Porque por lo general ya saben comprar los voladores, ya saben tenerla contratada a la banda. Todo, todo, todo saben tenerla contratada para que la reina acepte. ¿Qué es lo que hicieron? Porque vos eres una persona muy persuasiva, muy tenaz, muy, este... Ni acosa en lo que haces, hermano. ¿Cómo fue la táctica para que diga, sí, aquí está mi guagua para que sea la reina de este barrio? Bueno... Era muy, muy, muy sufrido. He pasado yo unos cinco años de presidente, pero... Nuevamente retomé este año, pero fue más sufrido. ¿Por qué? Mire... Estamos en la cámara de... ¿Cuál cámara? Estamos en la cámara de Robert, por favor. Estábamos... Bueno, con todos los moradores nos trasladamos de la casita. En la cámara de Cintia, gustosos, nos abrieron una puerta, nos brindaron un cafecito, todo bonito, pero bueno, hasta ahí dijimos ya, pues, de una. Ya dieron café, ya es el primer paso. Y la verdad, que ya comenzamos. Bueno, ¿cómo, por qué están aquí presentes? Bueno, saben que por aquí venimos a ver a la reinita, que por aquí, que por acá. Lamentablemente, el papá, no. Oye, espera, 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 hago una pausa ahí, porque tu papá dijo no, pero vos estabas, diga así, papi, diga así, papi, diga así, papi. ¿Sí o no? Tenía que... Pues, creo que inconscientemente sí, pero aunque tenía que ver la decisión de mi familia, y hasta ese momento eran no. Y si vos decías, a mí qué me importa yo si aceptan, sabrán cómo me ayudan así. Es obligatorio. Ya, pues, me van a apoyar. Así me dijeron, así como tú saliste la otra vez, ahora te apoyamos. Y así, bueno, muchas gracias, les agradezco mucho. Y aquí estoy, ahora representando a mi querido Barrio Oriente. ¡Esa es la manera! Oye, qué barra que tiene esa señorita, caray. No, pues, a ver, ¿sabes qué? Yulmix está con la Ale Camino, Ale Makeup. Nos maquillaron, güey. Es la responsable de maquillarnos. Por supuesto, vean, te la recomiendo ampliamente, maquilladora de Miss Ecuador. La mejor, la mejor. ¿Qué te digo? O sea, imagínate que nos maquilla a nosotros y tiene el arte de dejarnos bonitos, güey. O sea, no, una transformación total. El rostro hermoso, enfócale el rostro hermoso del aparato, güey. No lo hagas, no lo hagas. Ah, no, coge la cámara. Ahí estoy yo. Está bien. Mi querida reina, a ver, Dibson primero. Luego de que aceptó, ¿cuáles son las cartas a tomar, viste, auspiciantes y todo? ¿Cómo está preparado toda la situación? El programa, cuándo es la coronación, cuándo es la chamisa, el pregón, todo, todo. Ten la bondad, a ver. Bueno, el día de hoy fue la inscripción, nos acercamos al municipio, le inscribimos, de aquí es la coronación, el día jueves 12 de julio, lo vamos a realizar, le hicimos un pedido verbal y escrito al señor alcalde para que nos conceda la plaza 10 de agosto, porque siempre nosotros hemos hecho ahí y lamentablemente ya no nos quisieron emprestar, siendo del barrio la plaza 10 de agosto. No me digas. Pero bueno, le hicimos verbalmente a los señores concejales y ellos accedieron a hablar con el presidente y ayudarnos para nosotros a hacer... O sea, está confirmada la plaza 10 de agosto. Está confirmada la plaza 10 de agosto. Un aplauso fuerte, vean, por fin. ¡Bravo! ¿Ya? ¿Está bien, señoras y señores? Al retornar no se vayan a perder lo que tenemos. Tenemos la dinámica de las canciones aniñadas, así que quédense con nosotros porque están invitados de lujo. Señoras y señores, la Camachis va a enviar a la pausa para comerciales en este bloque, así que quédate. ¿Qué tal estás para las canciones clásicas? ¿O eres reggaetonera vos, así tipo Ozuna, como le gusta el aparato? No, bueno, ya ahí vemos qué canción es. Bueno, no tengo mucha preferencia en la música de un solo artista, pero la que venga veamos si yo conozco. A ver, pero entonces hagamos las preguntas del reinado. ¿Su artista favorito es? A ver, mi artista favorito es Bruno Mars. ¡Bruno Mars! Ahí sí ve. ¡Eso! Muy bien, güey. Es de aniñados tener el gusto de Bruno Mars. Ahí está. Responde, por favor, Dipson, ¿es de aniñados? Sí, sí, sí. ¿Es de aniñados? ¿Pero qué es de aniñados? ¿Para ti qué es de aniñados? La música de... La música de Bruno Mars. ¿Para usted qué es de aniñados, vea? ¿Usted qué es medio rocoto? Ozuna. ¿Ah? Ozuna es lo más light, o sea, niñadito. Lo más light es Ozuna. Claro, pues vea, ¿quién no baila con Ozuna? O sea, flow. ¡Dios mío! Envía comerciales, ve, porque con esto se pierde el tiempo. Bueno, antes de enviar a los comerciales, tengo que agradecer a las personas que hacen posible que nosotros podamos transmitir este programa. Tenemos a Sur Clinic, especialidades médicas quirográficas. Ahí está. Con el doctor Francisco Yerena Mesa. ¡Fuerten los aplausos! Lo podemos ubicar en la Antonio José de Sucre y Padre Chacón. Ahí está. Además, Montalvinos Express, transporte puerta a puerta a Quito, aeropuerto, Río Bamba, Puyo, con horarios a tu elección. Puedes contactarte al 0998-4148-13. Además, recuerda que nosotros estamos aliados al GAD Municipal. Somos el canal oficial en estas fiestas de PNV. ¡Fuerten los aplausos! ¡Oh, cómo tiene que ser! ¡Por fin algo bueno que hace el municipio! ¡Sí! Ya transmitimos el pregón de fiestas, ya transmitimos para ustedes parte de lo que fue también el evento de la fiesta retro y ahora se vienen también las fiestas por los 158 años de cantonización. ¡La coronación! Con el campeonato de 40 mañana jueves a las 6 de la tarde. En el sindicato de choferes. Las inscripciones aún están abiertas, señores. Además, tenemos Pelileo, tus hijos te cantan. Viernes 22 de junio a las 8 de la noche en la plaza 12 de noviembre. ¡Todos invitados, señores! Pelileo, tus hijos te cantan. ¡Se va a transmitir! ¡Caramba! ¡Pelileo, tus hijos te cantan! Tengo dos agradecimientos muy especiales. Muy bien. El primero es a Ale, que está aquí. Ale Makeup, quien nos hace una transformación completa, señores. Espérate. Tenga la bondad de este... Háganle un primer plano. Háganle un primer plano nada más. Señoras y señores, el maquillaje de Lisbeth Camacho, más conocida como La Cama Chichis, es precisamente gracias a Ale Makeup, maquillista profesional en eventos como Miss Ecuador y, por supuesto, trabaja con los mejores como Tilú Peluquería. Y, en fin, obviamente le tiene regio al Jumix. Así que, señoras y señores, Ale Makeup. ¿Qué cambio, oiga? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿El antes y el después? Un cambio. No se imaginan. Estoy que me muero enferma y parece que no ha sucedido nada. Gracias. Gracias. También, ¿sabes que aquí está? Está gráficos de Diego Pazmiño, DJ Antaurix, nuestro diseñador profesional. Ya saben, vean. Señores de los barrios, aquí tenemos personal. O sea, ¿para qué van a buscar en otro lado? Usted hágase cuña, oiga. Sí, sí, Diego Marcelo Núñez Alvarado, ingeniero civil del Ecuador, tenga la bondad. Me llaman nomás. Eso, muy bien. Gracias a Macro Show también y gracias a la gente del Barrio Oriente que está con nosotros. ¡Adiós! 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 Oye, vea, ahí está, ahí está. ¡Qué bacán, vea! Oye, bien. ¿Cómo se llama esa canción, loco vampiro? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama esa canción? Eh, Dilly, dice, de Only Play. Es una... Oye, siempre se burla. ¿Y por qué no? Only Play se llama... Esa se llama Philz. Estoy bien, DJ. Estoy bien, Edison. ¿Sí? Se llama Philz. A ver, a ver. No quiere, no quiere. Y hoy he preguntado a quienes cantan. Sí, usted haga silencio, señor. Está bien, gracias. O sea, todo para el mal. Y gracias a nuestro par, tender, fuerte, los aplausos. ¡Bravo! 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 Ñaño, ¿qué vamos a tener este para el próximo bloqueo? ¿Siguen siendo los Jinx? Sí, todos son Jinx, pero ahora va a ser un Jin de frutos rojos. Eh, aquí tiene los... La reinita tiene un Jin de canela con naranja. Y el ingeniero tiene un Jin de pimienta dulce con pepinito. ¿Qué espantalón es eso? Por favor, hazle una toma. Cierra la toma con Cintia y con Gibson, por favor. Por favor, tómense un poquito del coctelito. Y con esa imagen usted envía la pausa, mi querida y estimada Camachichis. Me falta un súper agradecimiento. Dele, 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 dele. El último. Eso sí, señores. Ni saben, o sea, empezamos tarde porque en realidad nos pasó un accidente. Se nos cerró la puerta del carro con la llave adentro. No teníamos cómo movernos el carro en la mitad de la vía. ¿Quién estaba manejando el carro? El señor Moya. ¿Para el Moya? No, no, no. Con todos los moradores del barrio. Cuando decimos dos, tres, ustedes hacen... ¡Dos, tres! Esa salió con eco. Pero tuvimos el héroe de la noche. Auto alarmas el gatito. Alarmas bloques y seguridad en la avenida Atahualpa, frente al supermercado. Aquí fuimos corriendo a buscarle y en un segundo nos abrió ese auto y pudimos estar hoy acá. ¿Sí, no? ¿Ah, bien? ¿Le abrió? ¿Sí, bien, bien? El auto. Dije, el auto. Hay que tener cuidado, el gatito. Disculpe. Señores, en el próximo bloque tenemos más invitados. Está la familia de nuestro amigo Ricardo Rodríguez, también. Bienvenido. Siempre un aplauso para ellos. ¡Bravo! Oye. Muy bien. Quiero saludar la presencia de una gran compañera de trabajo. Ahí está. Luego de superar bastante esta pasión de enfermedad, bien sufrida. Enfócale, enfócale. Ahí está al lado del Ricardo. Nuestra querida Betsabet Mero. Exactamente. No, déjale nomás. Solo enfócale. Solo enfócale nada más. Solo enfócale. Sí, sí, sí. Solo enfócale. Ahí está. Ahí está la enana. Para que lo conozcan, Betsabet Mero, nuestra chiquita preciosa. Vamos a la pausa. Ya venimos enseguida con más el show. ¡De la alegría! ¡Lo venimos! ¡En qué choc! Estás mirando el show de la alegría. Volvemos en un momento. Super Electric Center, el mayor distribuidor de material eléctrico. Expertos en instalaciones residenciales comerciales, comerciales e industriales. Tableros de distribución y control. Super Electric Center. Pelileo. Vía García Moreno y Calle J. Ahora también ya en su local de siempre. Padre Chacón y José Mejía. Teléfono 0994-2671-35. Llenar de luz es tu vida ya. ¡Iluminamos tu mundo! En Ferretería Grupo Santa Elena, sabemos que para construir, se requieren buenos cimientos. Y hoy más que nunca, contamos con los mejores materiales para hacerlo. Puerta a puerta, somos testigos de cómo tus proyectos van cristalizándose. Somos expertos y estamos preparados para los más grandes retos constructivos. Ferretería Grupo Santa Elena, Pelileo, frente al Estadio de García Moreno. Teléfono 0994-2091-95-0987-983604. Grandes promociones para profesionales y maestros de obra. Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro Show, su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas. Macro Show, su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel León Borja y la Valle, casi esquina. Segundo piso. Para contactos y pedidos al teléfono. 032-964-196-0988-4282-34. Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, gerente. En la sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Río Bamba, Ecuador. En la vida hay muchos momentos en los que vas a tener que elegir. Elegir tu ropa, zapatos, interiores, camisas, chompas, buzos, cobijas, edredones, etc. Y claro, para hacerte más fácil la tarea cuando debes elegir, no existe lugar más completo que el mercado mayorista textil. Juntamos la fuerza, ahínco y empeño de los productores más grandes de la provincia y el país en un solo lugar. Así que, no te des tantas vueltas. Y deja que nosotros hagamos el trabajo. Mercado Mayorista Textil. Ecuador Soberano. Ambato. Avenida Bolivariana entre Julio Jaramillo y Avenida El Cóndor. Atención de 8 a 22 horas. ¿Qué pasó, cabezón? ¿Otra vez tu mujer? Sigue, sigue. Veamos qué pasó. ¿Qué fue, Diego? ¿Cuántas veces lo mismo? Te vas a quedar sin muelas ya la tercera vez que vienes con lo mismo. Ponte pilas y todo. Abre, abre, deja ver qué pasó. ¿Y qué pasa con los niños? Lista, mamita, terminamos. ¿Te dolió? No. Acá tengo tus premios. Tengo este. Tengo este. Y son estos dos. ¿Listo? Gracias, doctor. Sí. Mirandental VIP. Barrio La Libertad. Mirandental 2. Centro Médico Villena. Avenida 22 de Julio y Antonio Clavijo. Reserva tu cita llamando al 0992-5927-05. Para nosotros, salud es sinónimo de atención oportuna. Bienvenida. El doctor le atenderá en cinco minutos. Somos portadores de las mejores noticias. Felicidades, mi querida señora. Usted está embarazada. Cuidamos cada detalle porque amamos nuestro trabajo. Tu bebé está muy sanita. Está creciendo muy bien. No hay de qué preocuparse. Doctor Francisco Villena Chica. Ginecología y obstetricia. Pelileo. Avenida 22 de Julio y Antonio Clavijo. Citas 2871-193. Usted merece lo mejor. Disfrute de momentos inolvidables. En Ambato le espera Marcelos, la cafetería, los mejores sándwiches, exquisita comida gourmet, platos a la carta, postres y helados. En la Castillo y Rocafuerte, centro de Ambato, y para las celebraciones especiales, salón de eventos y recepciones, en la urbanización La Victoria, matrimonios, fiestas rosadas, convenciones, y mucho más. Llámenos al 282-8208. Cuando se trata de telas, Textiles Ramos es la empresa con la más amplia trayectoria en la distribución de telas nacionales e importadas para la confección de prendas de vestir, brindando garantía y calidad a los mejores precios del mercado. En Textiles Ramos ofertamos telas e insumos con servicio personalizado. Textiles Ramos, Pelileo, Antonio Clavijo y Juan de Velasco, teléfonos, 287-8208. En Textiles Ramos, la calidad, te la garantizamos. Cuando se trata de telas, Textiles Ramos es la empresa con la más amplia trayectoria en la distribución de telas nacionales e importadas para la confección de prendas de vestir, brindando garantía y calidad a los mejores precios del mercado. En Textiles Ramos ofertamos telas e insumos con servicio personalizado. Textiles Ramos, Pelileo, Antonio Clavijo y Juan de Velasco, teléfonos, 287-827, 2831-381. En Textiles Ramos, la calidad, te la garantizamos. Ya estamos de regreso con el show de la alegría. ¡Fuertes los aplausos! ¡Mirá! 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 ¡Está música niñada, loco! ¡Qué guay! ¡Esta es miel para mis oídos! ¡Mirá! ¡Estaba pensando la noche que veí! ¡Incomodos baila! ¡Cómo hablaba la gente del Barrio Oriente! ¡Y yo te entré en mi corazón! ¡Una noche oscura sin mi ára! Tómala 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 Yo te di Tómala Se fue Corriendo Yo te di Tómala Se fue Corriendo Ahí está, eso ¡Que viva Pelileo! Rips on your waist, front way back way You know that I don't play Streets not safe, but I never run away Even when I'm away OT, OT There's never much no with the OT I pray to make it back in one piece I pray, I pray That's why I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time, I go I have powers taken No hold on me I need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time, I go I have powers taken No hold on me Oye In my hand Comence In my hand And threw a Hennessy in my hand In my hand no hablando malas palabras. ¿Qué dices? No, haga el favor. Cállate, loco. Tenga la maldita. Vamos hasta el escenario número tres para saludar con Camachis. Vamos con las redes sociales. Recuerden, vamos interactuando con el hashtag Sabes que es aniñado. Empezamos a saludarles a toditos y yo me uno ya al escenario tres. Adelante, Liz, Camachis. Venga, venga, venga. Ya, estoy, no estoy, ahora estoy. Y miren qué bien acompañada estoy. Ay, sí, porque es rubio. Salga, salga. Sí, estoy bien acompañada. Ese pedo es pintado, señor. No, no, no. ¿No se da cuenta usted también? Vamos con los saluditos de toda la gente que se está integrando a este programa. Tenemos Ludwin R.N. Dice, oye, vampirito, ya estás como los longazos, loco. ¿Qué te pasó, pues? Saludos en la tacunga de los más gringos. Yo soy de la tacunga, me escriben huevón. Ludwin, supongo que es su amigo. Pente ese otro chiste. Él dice a Emma. Dice, saludos, chicos. También se nos unió Carlos Andrés, María Amán, David Yagua. Dice, buen programa, supongo. Buen muchachos. Buen muchachos. Buen muchachos. Vaneroñate también está, que se cuaja de la risa. Estefany Paredes también. Igualita. Diego Ganá, Mariflor. Hortensia Piedra también está echando un ojo. Alexei, Dani, ¿qué dice? Hola. Hola. Guadalupe Barona dice. Hola. Edicando dice. Hola. Diana Isamán dice. Excelente programa, chicos. Abrazos, son los mejores. Oigan, vayan respondiendo. Es de Andiñados. ¿Ya? Hola, se les ve bien, dice Doris Elizabeth Flores. ¿Qué más? Joseph Siza dice. Saludos, amigos. Jairo, Marcelo, también todos. Julio Silva, Julmix, Freddy. También nos saludan. Japón. Luis, saludar. Luis, saludar. Salude, por favor. Mi saludar a ti desde acá. Ahí está. Oigan, señor Cabezón, usted sí respondió. Está bien. Es de Andiñados. Sí, sí respondió, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, ya. A ver, Nilson Patiño dice. Saludos desde Tulcán, Ecuador. Denilson, el romántico de la cumbia. Ay. El romántico de la cumbia, dice él. El romántico de la cumbia nos manda saluditos. Abrazos para Tulcán. ¡Qué viva, señor Cabezón! ¡Saludos! ¡Wey! A ver, ¿qué más? Luis Eduardo Lascano, buen programa, divertido. Van de Roñate también. Verónica Noble-Culcay, qué divertidos son ustedes. Angelito Llerena también lo está viendo. Cristian Vascones, ¿qué dice? Saludos, amigos, del show de la alegría desde Nueva Jersey. ¡Aplausos, Nueva Jersey! ¡Felicidades! 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 Cristian Vascones. ¡Cristian! ¡Hola! ¡Vascones! ¡Vascones! O sea, ¿eres Vascones? ¡I'm living in New Jersey! ¡Chuta, madre! ¡Ay, por Dios! Marlon Eduardo Llerena Santoro dice... ¡Saludos a los panas desde Atacames para el Barrio Oriente! ¡Qué bonito! ¡Oiga! ¡Qué bonito se mueve Atacames, eh! La gente es bien movida ahí, eh. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Esa también es música niñada! ¡Súbele, súbele! ¡Ay! Ella sabe que todos sabemos que es linda desde la punta, que baila como mi mamá. ¡Dale, dale al público, dale! ¡Vaya al público! ¡Vaya al público! Cuando yo le digo muy discreto que bailar como ella quiere, me dice que no hay secreto. ¡Vaya, huylo, vaya, huylo! Con paso fino, mi vida, con paso fino baila, con paso fino, no bailas con paso fino, con paso fino, con paso fino. Ahora sí, a ver, los últimos mensajes, Javier Castro también, un cuaje de risa. Cristina, ahí le dice, saludos chicos, lindo programa. Scratch, dice, Pato Ronaldo, o sea, no manches, dice, o sea, que lo... Cristiano Aparato. ¿Cómo? Cristiano Aparato. Yo iba a darles un consejo a cualquiera, a quien sea de los dos les iba a dar un consejo, o a Pato o a Ronaldo, hacerse uno de los dos una cirugía para que les distingan por algo. Sí, porque muy parecidos no vale tampoco, ¿eh? Cristiano, Cristiano. Gloria Elizabeth dice... ¡Hermoso programa, les veo desde Santo Domingo! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Veamos Santo Domingo a Santo Domingo! ¡Bien! Así es. Saludos para mi ñaño, Carlos Salazar en el tambo y mis primos en Pelileo, que viva Pelileo, carajo, hermosa tierra. ¡Qué viva, qué viva! Rafael Llerena, saludos desde el tambo, les invitamos a la coronación de Lisbeth I el 7 de julio a las 20 horas. Marco Puyukitín, disculpa, pero no es Santo Domingo, de los... perdón, de los áchilas, ¿no? Sí, dos, tres. De los áchilas. Pero ya, así le decían, Santo Domingo le decían, Santo Domingo. ¡Hecho! Señoras y señores, ahora sí, vamos, 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 te invito a tomar asiento allá, Edison, por favor, que vamos a empezar con la dinámica de esta noche. Atención, 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 necesito el micrófono, Vampire. A ver, por favor. Présteme, usted quédese ahí, présteme nomás, no se preocupe. Atención, escuchen, el señor DJ va a poner clásicos de los 70, 80, 90, claro, de los más sonados. ¿En qué cámara estamos, Moya? Estamos acá con la Camachis, ¿no? Acá, acá, seguimos acá. El señor DJ va a poner clásicos de los más sonados de los 70, 80, 90, y el equipo del show de la alegría, conformado por los expertos, Pato Aparato. Y, usted no va a Camachis, usted sí sabe. No, ya no. Pato Aparato y Vampiro. Me sacaron. Y, por supuesto, el equipo de los invitados con Edison y Cintia. ¿Para quién pido un fuerte aplauso para los invitados? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Los dos equipos participarán. La persona que sepa la canción levanta la mano. Si lo contesta bien, se salva. Y, obviamente, designa a quién hacerle la pregunta del cholómetro que la tiene precisamente nuestra voz sensual. Que es la querida Betsabed Mero, para quien también pido un aplauso fortísimo. ¡Bravo, Lenana! ¡Bravo, bravísimo, bravísimo! ¿Cómo te va, Enana? Muy bien. Gracias, chicos, por la invitación. Ahí está. Ahora sí. ¿Tienes listas las preguntas del cholómetro? ¿Vos querés chola, no? Listas. Están muy listas. Cholísimas. Ya, ahí está. Así que, todo en silencio, por favor, tenga la gentileza. Abajo la música, ¿no? La música nomás abajo. Y yo pensé que querías que le baje otra cosa. No, no, no. La música. La música. ¡Baje el volumen de la música! Atención, la persona que sepa, levanta la mano. Cintia, Pato, Edison, vampiro. No me digas, Pato, por favor. Cristiano. Ay, Cristiano, Cristiano. No es mucha molestia, ¿no? Póngase de pie usted, señorita Camachis, póngase de pie, por favor. Cristiano Ronaldo, porque... Que yo voy a proceder a tomar... Qué gusto, Cristiano Ronaldo. La pinta de no hay eso. Venga, Camachis. Háganle una toma a la Camachis, ¿para qué? No, ya empezaron. Así no se puede. Uy, uy, uy. Así no se puede. Es porque completo, por favor. Todo completo, por favor. Para que empiecen a chupar caña, quito, oíste ese. Ay, venga, por favor, venga, venga, venga. Yo no he visto caña. Que se acerque al escenario. A ver, modele, modele, por favor. Modele, modele. No sé cómo modele. ¿Qué les parece nuestra presentadora? ¿Aplausos o no aplausos? Ahí, ahí, quédense, por favor. Ay, 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 ay. Venga, para acá, señorita, ya, ya. Espérese un ratito que estoy guardando en la flash. Ya, ya, perdón, perdón. ¿Va a ser nuestra candidata Elena Periló por el show de la alegría? Sí se puede, sí se puede. El próximo año. No se puede. Oye, Camachis. No se puede, ¿por qué? Camachis, espérate un ratito que estoy guardando en la flash, para más luego. A ver, la Camachis será la que les pase el micrófono apenas ustedes alcen la mano. Atención, empezamos, señoras y señores. Pues, el primer tema lo lanza DJ Fight. Así. ¡Facilísimo! Ya, ya está. A ver. Ya, bájale, bájale. Edison va a responder. Dale. Se llama Baby Come Back. ¿De quién? De BD Ranking. ¿Está correcto o no, DJ? ¡Fuerte los aplausos! ¡Correcto! Espérate, no, espérate, Edison. Se lo devuelve, se lo devuelve. ¿Quién de los dos quieres que conteste la pregunta del cholómetro, el vampiro o el pato? Vamos con el vampiro, con el vampiro. ¡Correcto! Dale el micrófono al vampiro, por favor. La pregunta del cholómetro, que era Betza Betmero, para el vampiro es la siguiente. Atención. ¿Tiene algún vecino en su cuadra que saca a los parlantes a la calle? ¿Sí o no? Que saca a los parlantes. De esos vecinos así que sabe sacar a los parlantes a la ventana y te pone la cumbia, pero sí. Bueno, ¿de mi casa de Ambato o de Nueva York? Porque de Nueva York no vale sacar porque pasa por ahí el tren o el metro. No, no vale, en serio, no vale, no vale. El subte. Bueno, solo tienes un vecino en las dos casas que saca a los parlantes. No, 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 no. ¿Le creemos o no? No, pues, no, y ahora. Gracias, muy amable. Ya voy a decir que saquen entonces, por usted. Punto para nuestros invitados, uno, cero, señoras y señores. Siguiente, atención, siguiente canción, precisamente. Devuelvo el micrófono a Camachis. Permítame, por favor. Devuelvo, devuelvo. Venga a traer el micrófono, ya. Ya está el cura. Empecé. A ver, siguiente canción. Adelante. La contesta, menos, los tres, menos Edison, porque el Edison ya contestó. A ver. También es muy fácil. ¿Por qué no participé? Es bonito. Vamos, vamos, si se puede. Vaya bien. No, clave. Dios mío. Esa canción es Mark Bake, de Olly Pinson. Ay, Dios mío. No, puede ser. A ver, ¿cómo es que se llama? Mark Bake, de Olly Pinson. ¿Qué pasa? No puede ser. Es esa. Oiga, este man es ignorante, huevo. En serio, hasta en eso es ignorante, loco. En serio, chuta. Silencio, esa canción se llama Mini Act, de Michael Zambelo. Así mismo, señor. No, esa es copia, huevón. La original es la que le dije. Nada más, yo, chuta. Silvia, por favor, escoge a quién de los dos hay que hacerle la pregunta para el cholómetro. Señala. Al pato, aparato. Ya le toca al señor. A ver, aparato, la pregunta del cholómetro es la siguiente. ¿Tiene platos o copas de Coca-Cola en su casa? Sí. Sí, sí, déjeme decirle que recién ayer cambié los vasos de Coca-Cola, que están buenísimos, los del Mundial. El de Italia está lindísimo. ¡Punto para los invitados, señores! ¡Gracias! ¿Qué le ha demostrado? No, no, es que no dijo bien la canción. Si se trata de decir bien la canción, pues, la penitencia es la pregunta del cholómetro. Vamos, entonces, devuelve el micrófono, por favor, Cintia. A continuación, ahora sí puedes participar, Edison, por favor. Acá está el micrófono, Camachis. Vamos, Edison. Dice, así son cuatro canciones. A ver, dice, así, adelante, siguiente canción. ¡Ah, caramba! Es así. ¡Ya duele, señor! Estamos en su área, señores. Ahí va, ahí, ahí, ahí. Pero con canto, con canto y todo. ¡Ay, pero mire, mire! Dale, dale el micrófono para que cante también a ver. Bueno, no importa, síganla bailando. La canción se llama... Es la granja de Sissi Talk. ¡Cierto! ¡Fuente los aplausos! ¡Aplausos! ¡Escoge, por favor! ¡Ve a eso! ¡Escoge, por favor! Ok, ¿qué opciones tengo? El vampiro o el pato. A ver, ¿y Cintia no puede participar? No, es que está en tu equipo, pues, oye. ¡Ah, sí! ¡Ahora, para Edison! ¡Dos, tres! ¿Qué pasó? Vamos con el vampiro. Vamos con el vampiro. Pregunta para el vampiro de Cholómetro, señora Betsabed Mero. ¿Se orina en la ducha? ¿Te orinas en la ducha? ¿Perdón? ¿Te orinas en la ducha? Allá. ¡Sí! ¡Cholísimo! Ahí está, cholísimo. ¡Cholísimo! ¡Ah, no, pues! ¡Ah, no, pues! No, no, ya, quedó como cholísimo. Hasta ausencia de orinar y no diga nada. Es que es así. Y no se ha de ver por dónde cae la per por acá. Es que es así. Pues nosotros por lo menos vemos a dónde va. Gracias, vampiro, muy amable. Discúlpeme. Hay que ser bien, bien directos, ¿eh? Está bien, está bien. Última. Punto para los invitados, señores. ¡Saludos! Oigan, Matá, hagan algo, pues. Oye, eso es trampa. Déjame decirte, ¿por qué no pones algo de Gerardo Morán? Algo de Jaime Enrique Aymara. Estamos hablando de Andiñado, sí. Pero música de los 70, 80, ponga algo. A ver, ponle algo en español. Algo de Bayron Caicedo, no puedes poner. Ahora ponle al rockero acá al lado. Ponle algo, por favor, DJ, de rock latino. Ya, rock clásico, pero en español. Atención, atención, porque la última, luego de esta tendremos una más, que será respondida por el público. Ya, así que, adelante, mi querido DJ. La siguiente canción es esta. ¿Qué dice? Oye. Así. Ya no, Edison, ya no. Ya no, tampoco la sabe. Cintia, atención. Ayúdale a la ciudad. Vamos, Cintia, vamos, tú la sabes, yo sé que la has escuchado. ¿Quién la sabe? Ahí está. ¿La saben o no la saben? ¿En el público la saben o no la saben? ¿Tampoco? Siempre igual. Contigo solo. Hablar y hablar. Ahí está. No tocar. Papaya, papaya. ¿Qué sale ahora, señor Dampier? Yo solo para ver quién alza la mano nomás. Ah, para eso pediste el micrófono. ¿Perdón? Para eso pediste el micrófono. No, no, pero yo sabía. Ya, ¿cómo se llama la canción? Siempre igual. O sea, es... ¿Alguien en el público la sabe o no? Yo la sé. A ver, a ver, dale, dale. Las manos quietas. Exactamente. ¿Quién la canta? Siempre igual, los prisioneros. Los prisioneros, no. No le dicte, señor Edison. Tenga la amabilidad, por favor. Carlos Pérez la canta esta canción. ¿Quién se ha cantado? Por eso, eso mismo. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Punto para el show de la alegría! ¡Bravo! ¡Pero! Señor aparato, decide tú quién contesta la pregunta del chorómetro. ¿Cintia o Edison? Sí, Cintia, pues Cintia no se me va a salvar. Dale. Por favor. Dale el micrófono, dale el micrófono. Pensará bien lo que va a decir, ¿no? Levantando fuerte la voz, mi querida Cintia. Haz cuenta como que esta es una pregunta para el reinado. Pregunta para el reinado. Atención, él escoge el sobre. El sobre dice. La pregunta es la siguiente. ¿Guarda los frascos viejos de mermelada para usarlos como vasos? Responde porque ahí, verás que pensarás en tus papás, hijita, por favor. No, no guardo. No como mermelada. ¡Aplauso fuerte! O sea, llegamos a la conclusión de que el Barrio Oriente tiene una candidata niñada. ¡No! Ya, ya le van a dar. Sí, Ade. No, 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 no. Hasta para guardar pinzas o algo, o agujas a detener. No, pero... Correcto. Señoras y señores, esta última canción es para el público. Adelante. Si no, el señor vampiro se levanta y da el micrófono a cualquiera de las personas del público. No, sí, sí, que nadie diga para ver a quién le toca el... A ver, atención, enfoque al público. Enfoque al público, enfoque al público, correcto. Ya saben, esta canción tiene que ser adivinada. Caso contrario, quedarán todos los moradores del Barrio Oriente como una bola de cholos. Ya. Déjeme, yo mismo voy, señor. Exactamente. Ahí está. Adelante, entonces, con la canción DJ. Dice así. ¡Oye! Ahí está, ahí están. Enfoque, enfoque al barrio, enfoque al barrio. En el vino que en el mar. ¡Listo! Gracias, DJ. Por favor, vaya usted. Atrás, atrás. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vampiro, vampiro, vampiro! ¡Vampiro, anda atrás! ¡Vaya, vaya, vaya atrás! ¡Vaya atrás, vaya atrás! ¡Dele, dele, dele! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! A ver. ¿Quién, quién, quién? A ver, dele. Por favor. Dice así. Who Can Be Now, de Colin High. El tema, el nombre está bien. Who Can Be Now. De Colin High. No. O Colin High. ¡No, pu! No está bien. Pero ya, está el juego. ¡No sabe! ¡No sabe! Tienen que ser las dos cosas, ¿no es cierto, señor aparato? No. ¿Sabe el nombre de la canción? No sabe. ¿Cómo, cómo dijiste? Que la canción anterior te dijeron mal el artista, porque es la granja, no la granja. ¡Ven! Entonces está mal el... Le quitamos, le vamos a dar el... ¡Ay, ay, ay! Y le hacemos la pregunta del show al Albolique. Exactamente. Señor Edison Bonlipke, responda a la pregunta. Y tramposo, y también tramposo. O sea, ¿sabes qué? Ahorita mismo, entonces... ¿Se comen los mocos? No digo nada. Los señores moradores del Barrio Oriente quedan como medios cholos nomás. ¡Ay, ya, pues! Edison Bonlipke, por favor, el micrófono. Por favor. Misibadísimo. Pregunta última del cholómetro para Edison Bonlipke. Y nos vamos a la pausa para regresar a la parte final con la presentación de Edison, el mensaje final de Nuestra Reina. Y para decir gracias en el show de la alegría. ¡Adelante, enana! Usa para paseos la ropa deportiva que le dieron para el campeonato de la empresa. O sea, te traduzco, o sea, usas para partidos las camisetas que te dan en las campañas políticas. Para paseo, dice. ¿Para paseo? No. La pantaloneta que te dieron. Para paseo. No, no. Yo sí te vi en Atacames con la pantaloneta. ¿Cuál? ¿De qué? No, yo te doy impreso. También te vi con los polines en Atacames. Y los pupos. Y los pupos. ¿Te acuerdas que estabas con la pantaloneta con el número ocho? Ese era tu... Señoras y señores, mi querido Edison, por favor, envía la pausa para comerciales y para retornar con tu música. Adelante. Ok, regresamos en contados minutos. No se lo pueden perder. ¡Venimos! ¡Venimos! Estás mirando el show de la alegría. Volvemos en un momento. Super Electric Center, el mayor distribuidor de material eléctrico. Expertos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Tableros de distribución y control. Super Electric Center, Pelileo, Vía García Moreno y Calle Jota. Ahora también ya en su local de siempre. Padre Chacón y José Mejía. Teléfono 0994-2671-35. Llenar de luz es tu vida ya. ¡Iluminamos tu mundo! En Ferretería Grupo Santa Elena sabemos que para construir se requieren buenos cimientos. Y hoy más que nunca, contamos con los mejores materiales para hacerlo. Puerta a puerta, somos testigos de cómo tus proyectos van cristalizándose. Somos expertos y estamos preparados para los más grandes retos constructivos. Ferretería Grupo Santa Elena, Pelileo, frente al Estadio de García Moreno. Teléfono 0994-2091-95-0987-983604. Grandes promociones para profesionales y maestros de obra. Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro Show, su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas. Macro Show, su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel León Borja y la Valle, casi esquina. Segundo piso. Para contactos y pedidos al teléfono. 032-964-196-0988-4282-34. Síguenos en las redes sociales. Y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, gerente. Una sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Río Bamba, Ecuador. En la vida hay muchos momentos en los que vas a tener que elegir. Elegí tu ropa, zapatos, interiores, camisas, chompas, buzos, cobijas, edredones, etc. Y claro, para hacerte más fácil la tarea cuando debes elegir, no existe lugar más completo que el mercado mayorista textil. Juntamos la fuerza, ahínco y empeño de los productores más grandes de la provincia y el país en un solo lugar. Así que, no te des tantas vueltas. Y deja que nosotros hagamos el trabajo. Mercado Mayorista Textil. Ecuador Soberano. Ambato. Avenida Bolivariana entre Julio Jaramillo y Avenida El Cóndor. Atención de 8 a 22 horas. ¿Qué pasó, cabezón? ¿Otra vez con mujer? Sigue, sigue. Veamos qué pasó. ¿Qué fue, Diego? ¿Cuántas veces lo mismo? Te vas a quedar sin huelos ya la tercera vez que vienes con lo mismo. Ponte pilas y todo. Abre, abre, deja ver qué pasó. ¿Y qué pasa con los niños? Lista, mamita, terminamos. ¿Te dolió? No. Acá tengo tus premios. Tengo este, tengo este, y son estos dos. ¿Listo? Gracias, doctor. Cero. Mirandental VIP. Barrio La Libertad. Mirandental 2. Centro Médico Villena. Avenida 22 de Julio y Antonio Clavijo. Reserva tu cita llamando al 0992-5927-05. Para nosotros, salud es sinónimo de atención oportuna. Bienvenida, el doctor le atenderá en cinco minutos. Somos portadores de las mejores noticias. Felicidades, mi querida señora. Usted está embarazada. Cuidamos cada detalle porque amamos nuestro trabajo. Tu bebé está muy sanita, está creciendo muy bien, no hay de qué preocuparse. Doctor Francisco Villena Chica. Ginecología y obstetricia. Pelileo. Avenida 22 de Julio y Antonio Clavijo. Citas 2871-193. Usted merece lo mejor. Disfrute de momentos inolvidables. En Ambato le espera Marcelos, la cafetería, los mejores sándwiches, exquisita comida gourmet, platos a la carta, postres y helados. En la Castillo y Rocafuerte, centro de Ambato, y para las celebraciones especiales, salón de eventos y recepciones, en la urbanización La Victoria, matrimonios, fiestas rosadas, convenciones, y mucho más. Llámenos al 282-8208. Cuando se trata de telas, Textiles Ramos es la empresa con la más amplia trayectoria en la distribución de telas nacionales e importadas para la confección de prendas de vestir, brindando garantía y calidad a los mejores precios del mercado. En Textiles Ramos ofertamos telas e insumos con servicio personalizado. Textiles Ramos. Pelileo, Antonio Chavijo y Juan de Velasco. Teléfonos, 2871-827, 2831-381. En Textiles Ramos. La calidad, te la garantizamos. Ya estamos de regreso con el Show de la Alegría. ¡Fuerden los aplausos! Edison en vivo. Final del Show de la Alegría. Y así suavecito. Levantamos la mano. Estoy llorando. Y así suavecito. Y así suavecito. Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mi de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Oye, 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 oye ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Buena Luis Miguel! ¿Vos si te llamas? Edison Miguel O Luis Miguel Bonvique Como el mismo Fuertes los aplausos para Edison ¡Bravo! ¡Eso es! Pídele un hijo, Camachis, que estás ahí A la salida, a la salida ¡Espera! ¡Ay, aquí está! ¡Bien! ¡Bien! Tú me asiento, Camachis Tú me asiento, mi querido Edison ¡Al lado, al lado! ¡Esa! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Woo! ¡Oye! ¡Que vive el Barrio Oriente! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡No, no, 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 Oh yeah Eso es la niñada No, Ozuna Gracias DJ Súbele, súbele, súbele Qué buena Canta, canta Esa parte no me sé Solo me sé el How deep is your love Let me run your body freely Gracias total Mi querido DJ, correcto Señoras y señores Es el momento de agradecer a nuestros auspiciantes Y escuchar luego el mensaje final de nuestra Candidata invitada, la reina del barrio oriente Aplauso fuerte para la Cintia ¡Bravo! Adelante Camachis Con los que pagan Adelante con los que pagan ¡No se queden! ¡No se queden! ¡Oriente! 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 ¡Oriente del oriente! ¡Qué longazo! ¡Iluso! Imagínate Tenía que ser Tenía que ser ¡Qué bárbaro! En serio Mucha bulla, ¿no? ¿Qué bárbaro? No, pues oye O sea, de hacer bulla Sea así Finamente ¿Cómo se hace bulla finamente? Pues ve Así A medio A medio volumen Nomás ¡Cállate, cállate! ¡Para el vampiro Dos, dos, tres! Digan lo que digan No pueden cambiar Por eso Dale Camachis ¿Quién está con nosotros Como patrocinador? Adelante Mercado Mayorista Textil En la vida Hay muchos momentos En los que vamos A tener que elegir Elegir tu ropa Tus zapatos Interiores Camisas Chompas Buzos Cobijas Edredones Etcétera Etcétera Y claro Para hacer más fácil La tarea Cuando debes elegir No existe lugar Más completo Que el Mercado Mayorista Textil Estamos ubicados En la avenida bolivariana Entre Julio Jaramillo Y el Cóndor Atención Desde las ocho de la mañana Hasta las diez de la noche ¿Qué te ríe? ¿De qué te estás riendo? ¿Y ahora qué le...? Está de decir maraton El Mercado Mayorista Textil Oye Oye Habla serio ¡Cállate loco! Sigue, sigue, sigue En maraton Va a comprar los interiores Los edredones Todo Señor Vampiro ¿Qué te vienes a hacer En el Mercado Mayorista ¿Cuántas veces te han visto? En la Juan Cajas ¿También te has visto? ¿Te han visto? ¿Qué es el Mercado Mayorista Juan Cajas? El Jump Box Para usted ¡Ah! No, no, no Yo he ido como turista Para ello Ya le dije la vez anterior Pero no a comprar Nunca ahí No, no, no Cállate loco Dale No Super Electric Center El mayor distribuidor De material eléctrico Somos expertos En instalaciones Residenciales E industriales Tableros de distribución Y control Tenemos lámparas Focos Breakers Sensores Y materiales eléctricos Estamos ubicados En Pelileo Vía a García Moreno Y Calle Jota Ya en su local de siempre Ubicado en la Padre Chacón Y José Mejía Teléfono 0994 26 71 35 Correcto Aplausos para Electric Center ¡Bravo! ¡Cállate! Ya sea lista nuestra soberana Para el mensaje final Pásenle el micrófono Por favor a Cintia Pásenle Vamos Una más Una más Jamachi Denle Una más Mirandental Tu centro estético dental En la provincia de Tunguragua Siendo parte de ti En la bella ciudad de Pelileo Con el doctor Fabricio Miranda Y la doctora Andrea Miranda Visítanos Te garantizamos El mejor servicio El mejor trato Y las mejores promociones En tratamientos dentales Nos preocupamos Por el bienestar De tus niños Estamos ubicados En el barrio La Libertad Mirandental 2 Centro Médico Villena Avenida 22 de Julio Y Antonio Clavijo Reserva tu cita Llamando al 0992 59 2705 Correcto Ahora sí Gracias mi querida Camachis Cintia Un aplauso Para la reina Por favor ¡Bravo! ¡La reina! ¡La reina! ¡La reina! Invítanos Al pregón Igual pregón ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿Qué es lo que hay ahorita? Ahorita hay que bailar ¿No? ¿A dónde vamos? A ver Ahí estamos ¡La reina! ¡Ay! Bueno Vamos, vamos Bueno ciudadanía Yo les invito A que disfrutemos Estas festividades Con Algarabía Y compartamos momentos Únicos E inolvidables Exacto También Hacer partícipes De toda actividad Que nuestro querido Cantón Ha realizado Igual les invito A mi coronación Que será el día 12 de julio Y así podamos compartir Un momento muy grato ¡Que viva Pelileo! ¡Que viva! ¡Que viva el Barrio Oriente! ¡Que viva el Barrio Oriente! Por favor Vamos con Dibson Silvia En el micrófono Dibson por favor Hermano ¿Qué hay hoy? Hoy para bajar Con el bartender Con el Edson Con todos Claro Están cordialmente invitados Todos los del programa Porque tenemos Una fiesta En el Barrio Oriente Ahí estamos Tenemos Tenemos Una chamisa Tenemos Juegos pirotécnicos Tenemos Los canelazos Están cordialmente invitados Porque el pueblo Está en el Barrio Oriente Viviendo las fiestas De Pelileo No hay pelea Gracias Después Ahí vamos Después Gracias El micrófono por favor Señores de Macro Show Necesitamos Un par de micrófonos más Unos parcitos más De micrófonos Por favor Edison Ten la gentileza Número para contrato Y esta es tu casa hermano Siempre va a ser un lujo Tenerte acá Como invitado Hermano El número de teléfono Y todo lo que tengas Que informar Mi querido Edison Bonlipke Ok Muchísimas gracias chicos Por la invitación En realidad un programa Súper súper chévere Califica Califica ¿Te parecen longazos Los muebles? No Ya viéndoles bien Desde acá Ya no está muy longo Viéndoles desde otra perspectiva Yo creo que la luz Me quiero agradecerles a ustedes Gracias por esa buena onda Por la invitación Gracias a estos cocteles geniales Mi hermano Te felicito mucho en realidad Quiero invitarles a que sigan Visitándome en YouTube En mis canales de Facebook Instagram Twitter también Estoy en www.edisonbonlipke.com Los teléfonos son 0984-027-057 Voy a lanzar ya el próximo video De la canción que escuchamos De Luis Miguel Es un cover Ahora que todo el mundo está Bien, bien loco Bien, bien, bien Muchísimas gracias Estamos en eso Así que muchas gracias Por la invitación Gracias Que viva Que viva No sé Edison Si yo puedo salir contigo En el video Hijo de su No, ya me robas El protagonismo Es que también le confunden Con Luis Miguel Ah, ya Sí Cuando era guagua Luis Miguel Me confunden Me pueden encontrar También en Spotify Por favor Muchas gracias Gracias por hacerme acuerdos Esa producción Que bien un aplauso Para la producción Chicos Producción Qué lindo Muy bien No, muchísimas gracias Gracias Edison Y quiero pedir un aplauso A ver Pongan un like O un dislike Si les gustó No les gustó Los cocteles de esta noche Con el público Por favor Mi querido Curita Ahí está George Colina Un aplauso fuerte Para Jorge Con nosotros Aplausos Hermano Un lujo Tenerte siempre acá Esta es tu casa Bro Venga más así Para que repartas Todas las semanas Si quieras Bueno, muchísimas gracias Excelente el programa Me gustó muchísimo Espero que les hayan gustado Los cocteles Y gracias a la invitación Aquí estaremos Todas las semanas Ahí está Correcto Correcto Así sí Así sí Oye, que se traiga Unita de puro también Una de puro ¿Puedo venir todas las semanas? Claro No, sí Ven, ven O sea, este ya no es Rulimán Este ya no es Rulimán Pues este ya es demasiado Rocotazo Como que él no ha tomado puro No, sí, sí, por eso Yo también soy Rocoto Si vos andas con los albañiles pues Por favor, nos ponemos de pie todos, todos, todos Reina, te ayudo Venga por favor Chicos, mi querido A vos no pues Ya Antes de que se acabe Quiero nada más enviar un saludo A nuestra querida candidata Que le vaya súper bien Que Dios te bendiga Vaya con todo lo que se merece Porque usted tiene mucho A ganar Venga por favor Venga Edison Venga, venga Todos, todos, todos Vente Oriente Oriente A ver, espere, espere, espere Toda la barra se para y viene para acá Todito A ver, espere A ver, espere, espere, espere Venga, venga Vengan todos ¿Dónde estoy? Aquí estoy Vengan todos Vengan todos Vengan todos Los de la barra del Oriente Vengan todos Vengan todos Vengan todos Eso Vengan, vengan, vengan A ver Vengan Vengan para acá Vengan Vengan todos Todos Vean Vean Toda la nutrida delegación Del barrio Oriente Bájale un poquito Si hay tiempo Si hay tiempo Vengan nomás Un poquito bájale A ver Yo quiero invitarles a todos A el día sábado A Light Club Sebastián y Francisco Flor Ahí estamos de farra Light Club Te esperamos a todos Ahí vamos a estar Vamos Correcto Light Club A ver Ahí está Ahí está A Light Club No al night No al night Live ¿A dónde invito? Gracias Al night Light Club Desde el control Gracias Diga gracias No más desde el control Diga gracias Gracias enanitas No se escuchan Gracias chicos Hecho Señoras y señores Que viva el barrio Oriente Que viva Y esto fue el super hiper mega zoom Espera 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 Ven acá que tiene que dar el número el DJ Casi Esperemos nomás Perdóncito Perdóncito Hable nomás Hable nomás Hable nomás DJ Gracias mi querido DJ Números para contrato por favor Bueno números de contrato 099 275 9304 Al igual me encuentran en las redes sociales Como DJ Y Frank Jurado De verdad Muchísimas gracias Y de verdad Que les vaya de lo mejor En lo que es la candidatura Y que viva Harmony DJ Viva Harmony DJ Caracho Ahora sí Ahora sí Sigue nomás Vamos a ver abajo Si hay agua en los baños también Vamos 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 pa' todo ¡Eleluya! Siga, siga Siga bailando Siga, siga Siga, siga Siga bailando ¡De la alegría! ¡Cajito! ¡Adiós! 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 Solo tú ¡Adiós! Lo que es loco 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 ¿Qué más da Del mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me des luz Para descender un día más Diga hola, diga hola, diga hola Al control, al control Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos tuvemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para encender un día más ¡Vaya! ¡Que vive el barrio oriente! ¡Que vive el barrio oriente! ¡Vaya! 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 El show de la alegría Fue una presentación de Azul TV Live Nos vemos en el próximo programa Ojalá, porque con estitos no se sabe ¡Vaya! 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 Gracias.